Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor González. Buenas tardes, don Georgie. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que están con nosotros. Sí, yo me siento poderoso. Desde el viernes vine y me empoderé del viernes de vellonera. A usted le dicen el Superman de la comunicación, el periodismo. Mira, déjate de tontería. Yo me creía que yo era Superman y después fue que me di cuenta que Superman vive en Metrópolis y que Metrópolis no existe. No existe. Debemos excusar hoy a nuestra compañera Olga Almanzar, que por asuntos personales, pues no nos puede acompañar en el día de hoy. Así que, pero ella se reintegra mañana. Olga, Olga, Olga es un caso. Olga es un caso. Los lunes, cuando usted deja de ir al trabajo, la gente piensa, ¿qué hizo el fin de semana? Pero no, ella venía malita desde el viernes. Pero eso es lo que uno piensa. Jorge, el lunes, ¿por qué tú te enfermas el lunes y no te enfermas el día? Bueno, había una versión muy socorrida en la época nuestra de nuestra juventud. El lunes de zapateros. De los zapateros, claro. Porque se daban unos humos el fin de semana y el lunes no podían porque se cortaban con la chaveta. No ponían una tachuela. Cuando eso no había máquina. ¿Qué máquina? Se cortaba la suela con chaveta. Y con tachuela. Y con tachuela. Tachuela y cemento zapatero. Y cemento, ¿cómo era que? Petronio. Petronio, cemento petronio. Lo venían en unas latas. Cemento petronio, claro que sí. Pues mira, hay muchas noticias en el día de hoy, como cuando inicia cada semana, y la principal de ellas es, que es la última que ha salido en los medios y que ha salido a circulación en esta tarde, es la revocación de la sentencia que dio un tribunal de primera instancia sobre el caso Tucano, Super Tucano. Recuerden ustedes que una corte descargó a varios acusados, a los acusados, entre ellos al ex ministro de las Fuerzas Armadas y ex jefe de la Fuerza Aérea, Antonio Peña Nieto, Peña Antonio, Peña Antonio, a Carlos Piscini y a Daniel Aquino Hernández. Los tres principales acusados de haber aceptado sobornos de la empresa Embraer, que es la fabricante de los aviones del mismo nombre, Embraer de Brasil, la fabricante de los supertucanos había confesado ante una corte en Estados Unidos de haber pagado sobornos en varios puntos, incluyendo en otros países, pero en República Dominicana, tipo la misma situación de Odebrecht en su momento. Lo de la Embraer fue antes del caso de Odebrecht, que de haber pagado, ellos admitieron haber pagado 3.9 millones de dólares para facilitar la venta en República Dominicana de nueve aviones supertucanos que se compraron en el 2005-2006 para uso de la Fuerza Aérea con el principal objetivo de ser usados como aviones perseguidores para los casos del narcotráfico. Recuerden ustedes que en esa época los bombardeos de drogas desde Sudamérica, Colombia principalmente, hacia esta parte de las Islas del Caribe como punto intermedio para ser enviadas a los Estados Unidos era frecuente. Llegó un momento donde desde Colombia hacia República Dominicana se contabilizaron, señores, oigan esto, más de 300 trazas. Las trazas son las líneas que dejan, o sea, la ruta que hacen, las líneas que dejan en el radar los aviones de un punto a otro punto. Las trazas ilegales de vuelos clandestinos cargados de cocaína que venían de Sudamérica, principalmente de Colombia a República Dominicana, superaban uno diario. Más de 300 y tantos trazas en el 2005-2006, 2004-2005-2006. Cuando llegaron los supertucanos, y eso hay que admitirlo, aparte del tema soborno o de lo que fuera, o sobreprecio, lo que ustedes quieran, cuando llegaron los supertucanos y fueron puestos en operación, las trazas se redujeron en un momento determinado, tres, cuatro años después, a cero. No había un avión, una avioneta ilegal que intentara entrar a territorio, a espacio aéreo de República Dominicana, de forma clandestina, y más desde esa zona que estaba supervigilada. Los tucanos incluso cayeron un avión, una avioneta, y yo digo cayeron porque la versión oficial fue que se cayó, y la versión socorrida es que la tumbaron, entonces entretumbaron y se cayó. Uno dice cayeron y cada uno saca sus conclusiones. Casi frente a la base de las calderas, en la bahía de Ocoa, cerca de la bahía de Ocoa, una avioneta que venía cargada de cocaína con dos tripulantes, que había hecho un vuelo hacia la zona sur profundo, como se llama, para tratar de venir bordeando la costa, volando bajito, para tratar de evitar el radar. Y fueron detectados por los supertucanos, que son muy rápidos y son de fácil maniobra, aviones preparados, aviones militares preparados especialmente, para hacer ese tipo de persecución y de acción rápida. Entonces los supertucanos cumplieron su función, pero al margen de eso, la forma como se hizo la negociación para la compra de los supertucanos fue por la misma Embraer admitido, se autoincriminaron, indicando que habían dado 3.9 millones de dólares de soborno para lograr en diferentes instancias que tenía que pasar el contrato de compra y las licitaciones y todo esto, para que pudiera pasar y llegar a cuajarse, a materializarse la operación con ese soborno, sin ningún contratiempo. Eso fue, la compra ascendía a 93.697.887.60 dólares. Se dice que en las instancias, hubo instancias militares, porque fueron los militares, fue una operación militar, instancias militares, que hubo instancias legislativas para aprobar el contrato, porque un contrato que tenía que ir al Congreso Nacional, instancias legislativas e instancias inquistadas dentro de la operatividad del gobierno en sí, o sea, funcionarios de alta o menor categoría, y 3.9 millones de dólares que envolvía a tanta gente. Bueno, eso fue lo que admitió Embraer, que entregó. Fue acusado directamente el exsecretario de las Fuerzas Armadas, que había sido jefe de la Fuerza Aérea y que había comenzado la operación de compra de esos aviones, y al retornar el gobierno del PLD en el 2004, esa operación se había quedado, esa oferta y toda esa negociación se había quedado guardada, se había quedado en una gaveta, y se reactivó al iniciar nuevamente el gobierno que desplazó al gobierno del PRD en esa época de Hipólito Mejía en el 2004, y fue cuando ascendió de nuevo el PLD al poder bajo el mando de Leónel Fernández. Ahí se hizo la operación en unos dos años, siguiente, yo no tengo las fechas precisas, pero sé que fue muy rápido, en uno o dos años, ya se hizo la compra, se trajeron los aviones y se pusieron en operación. Bueno, el presidente Leónel Fernández se trasladó a Brasil. Y hay una fotografía de él, incluso en la cabina de uno de los aviones, de los supertucanos. Montado en la cabina del avión. Lo que indica, y por eso vuelvo y repito, los aviones supertucanos hicieron su papel, y hasta ahora han hecho su papel. El tema de los aviones, de si eran necesarios nueve aviones o no nueve aviones, se hablaba de seis, se hablaba de cinco, se hablaba de ocho, se hablaba de siete, se habló de muchas cosas. Se habló de que por qué no hacían una compra múltiple de cuatro o cinco aviones de eso, dedicados para eso, y compraban otros helicópteros de combate, de rápido desplazamiento también. O sea, hubo, se habló mucho del tema. Pero al final de cuentas, se tomó la decisión, y fue una decisión de Estado, se tomó la decisión, se compraron los aviones, y los aviones han rendido sus frutos. Si hay aviones de más o aviones de menos, eso ya será otro motivo. Sin embargo, lo que... Están siendo utilizados por la Fuerza Aérea. No, lo que te digo, los aviones han hecho su trabajo. Ahora. Ahora, ¿se te olvidó una... ¿Cuál? Una de esas comentarios que corrieron con mucha frecuencia, y fue la visita que, se dice, hizo el ministro de Defensa, Peña Antonio, a Washington. No, yo conozco el tema. Ah, dilo entonces. No. O a la gente le interesaría escucharlo. Bueno, yo lo voy a decir. Bueno, yo lo conté una vez aquí. Yo lo conté una vez aquí, y fue confirmado. Me lo confirmó un exsecretario de las Fuerzas Armadas, que incluso se manejó en esa operación de compra, y después finalmente se quedó. Y me confirmó una serie de datos con quien yo hablé. Yo hablé con él y me confirmó una serie de datos, porque yo estoy consignando esa parte de esa operación, y las cosas que a mí me contaron, lo estoy consignando en uno de los capítulos de mi libro. De tu libro, que saldrá próximamente. Que está a punto a estar en la calle. ¿Qué ocurrió? Cuando la República Dominicana mostró su interés de comprar, o su necesidad, más que su interés, de comprar equipo de aviación para enfrentar las trazas del narcotráfico, porque no se puede decir que un gobierno o tal presidente o tal ministro, no, es un asunto nacional, de interés nacional. Claro. Había una realidad, y había que enfrentar esto. La República Dominicana fue a buscar mercados en varios sitios. Los brasileños que estaban en un desarrollo muy acelerado y muy preciso en la construcción de los aviones Embraer para asuntos militares. Déjenme decirle que la fábrica Embraer es una de las principales fábricas de aviones comerciales y de todo tipo. Una muy buena fábrica de Brasil, incluso en Estados Unidos. Muchas aerolíneas usan aviones Embraer, aerolíneas de las que vienen aquí, aerolíneas famosas, porque es una buena fábrica, o sea, tan ranqueado como una buena fabricante de aviones. Bien. Ellos inmediatamente se enteraron del tema, se estaban haciendo contactos, vinieron e hicieron una oferta. Y vinieron e hicieron una oferta incluso sobre la base de lo que hacía Brasil muy frecuentemente, que era el financiamiento. Las empresas te hacían un financiamiento. Ellos procuraban conseguir un financiamiento con un banco. Tenían varias entidades de financiamiento, que era lo que hacía Odebrecht, que financiaban. El gobierno no tenía que buscar ningún dinero o mucho menos dinero. Ellos financiaban una parte y tú lo pagabas en tantos años, una deuda soberana y tú lo pagabas en tantos años. Ellos hacían el negocio y te cobraban los intereses, lógicamente. Ellos se ganaban su cuarto porque le pagaban dinero. Y colocaban su producto. Y colocaban su producto, claro. Y era una operación de comercio y de negocio legítimo. Ellos vinieron y hicieron la oferta. Tan pronto se enteraron en los Estados Unidos de que había una oferta de esa naturaleza. Se montó de una vez el lobismo de la industria de la aviación militar de los Estados Unidos, aliado al gobierno. Trabajan con el gobierno en la parte de los aviones del tema militar. Se invitó al ministro a California, donde están los helicópteros y muchos aviones que van siendo sacados de circulación, pero no necesariamente que están dañados. Y se ofertó a República Dominicana en ese momento, en ese momento, cuatro aviones de combate, no del tipo Embreeal, pero similares, del tipo Embreeal, aquí tú no puedes comprar un F-14 o un F-22, porque no tiene sentido. Son aviones de combate, pero de combate de verdad y te cuesta 90 millones de dólares cada avión. Y eso no tiene sentido para lo que estaba buscando República Dominicana. Se ofertó eso y a cambio de eso, incluso, los Estados Unidos estaban donando entre seis y ocho helicópteros, Hue y Black Hawk, que estaban en desuso y la República Dominicana lo único que tenía que hacer... El rebuildeo. Era el rebuildeo. Cambiar el motor, cambiar una turbina, cambiar el ETO, actualizar los sistemas de navegación, una serie de cosas, y eso iba a entrar como parte de donación a cambio de la compra de esos aviones. Muy bien, pareció una oferta fantástica. Pero de buenas a primeras, aunque se quedó en someter una contrapropuesta o dado una respuesta, de buenas a primeras, se aparecieron nueva vez gente que estaba en la negociación en Brasil y se anunció la negociación. Y eso dejó un mal sabor, un muy mal sabor, en las autoridades norteamericanas, en el lobismo norteamericano. Porque recuerden, señores, que la industria de la guerra, igual que lo que se llama la industria del rifle, que son las armas en los Estados Unidos, la industria de la guerra y las farmacéuticas, son las principales industrias de producción de millones y millones y millones de dólares en los Estados Unidos. Con un poder en el Congreso de los Estados Unidos. Porque ellos ponen y quitan presidentes y congresistas. Ellos dan cuartos y aportan para campañas y te hacen lobby. Eso no es que disque. Las industrias farmacéuticas, por eso es que la ley de armas en los Estados Unidos es muy difícil. No hay quien la toque. El presidente ha dicho Joe Biden 14 veces que hay que desarmar a la gente, que hay que ponerle controles. Bebé, métete, métete. Mete el dedo ahí que la cotorrita no es aquí. El presidente de los Estados Unidos, compadre. Mira, todos los días hay un tiroteo de un muchachito de 14, 15 años, 18 años, que compró un fusil AK-47 o M16 y le entró a tiro en una escuela y mató qué sé yo cuánto. Y no hay forma de parar eso, aparentemente. Entonces pasó eso y dejó ese mal sabor. Ese fue el tema que yo me salté, que no lo mencioné porque es una historia un poquito más larga. Pero hay otros detalles sobre esas operaciones y esa negociación. Y entonces muchos dicen, y uno dice hasta razón tienen, de que el hecho de que Estados Unidos haya circulado la versión del tema Embraer con los 3.9 millones de dólares que ellos mismos, cuando ellos lo agarraron y lo apretaron allá porque estaban violando las leyes norteamericanas. Imagínate tú, tú estás en los Estados Unidos, tú estás en la bolsa de valor, tú estás en los Estados Unidos y estás apostando a vender equipos a los Estados Unidos y le estás haciendo contraparte en otros países donde los Estados Unidos son líderes por todo. O sea, como que, ¿tú me entiendes? Hay que ser un poquito osado, George. Eso se llama, ¿cómo se llama? Las avispas cuando tú... O sí, espantarlas a mí. Espantarlas a mí. O pues claro. Entonces, hay mucha gente que dice que los Estados Unidos estuvieron muy detrás de eso, igual que en el caso de Odebrecht, cuando ellos admitieron en Estados Unidos haber violentado las leyes de negocio y de financiamiento que están estipuladas para las construcciones en Estados Unidos. Y entonces los Estados Unidos lo multó junto con la multa que yo hubiera puesto su multa porque esta gente violaron y ellos que resuelvan en otros sitios. Mandaron el listado al mundo entero de los 12 países, entre ellos República Dominicana, donde Odebrecht había admitido en las declaraciones que hizo en los Estados Unidos el Departamento de Justicia que también había sobornado en otros sitios. Entonces, esa es una historia de Odebrecht que parecía muy sencilla que terminara pura y simplemente con una sentencia absolutoria o condenatoria más leve. Yo no quiero decir que sean culpables o inocentes los que están implicados en el tema. Yo no quiero decir eso bajo ninguna circunstancia. Yo lo que estoy diciendo es que esa es la realidad que movió todo ese tema, toda esa situación en torno a el caso de los supertucanos. El tema es que ahora la primera sala penal de la Corte de Apelación revocó la sentencia que descargó a Peña Antonio, a Piscini y a Aquino Hernández. Entonces, manda el Tribunal de Apelación, la Procuraduría contra la Corrupción, el PECA, había sometido una apelación a esa decisión de descargo que hizo el primer tribunal colegiado y el Tribunal de Apelaciones ahora acogió la apelación que hizo el PECA y dispuso que la audiencia sea conocida por un tribunal diferente al tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional que hizo el descargo, o sea, que emitió la sentencia de descargo que fue apelada. O sea, se está apoderando a un tribunal de primera instancia nueva vez y esto significa que ese juicio parte de cero porque los nuevos jueces que van a conocer el nuevo tribunal, que va a conocerlo, tienen que oír todas las acusaciones, las contraacusaciones, las defensas, los interrogatorios de testigos, las posiciones de los imputados para tomar una decisión. Pero ya es juicio de fondo, ¿no? No, no es juicio de fondo. No, porque ya intrusión pasó y se mandó un juicio de fondo. Lo que se manda es otro juicio de fondo, pero de un tribunal diferente al tribunal y por lógica tú no puedes mandarlo al mismo tribunal porque el tribunal no se va a desdecir y emitiría otra sentencia similar. Entonces, yo no sé si esta, yo no sé, esto sería interesante averiguarlo, si esta decisión de la Corte de Apelación tiene una apelación a la Suprema Corte directamente o si no tiene que volver necesariamente al tribunal original y después entonces seguir los caminos otra vez a Apelación y otra vez a Suprema Corte. Eso yo no lo sé. Sería interesante. Sí, porque un abogado, porque eso es algo técnico de un abogado, pero esa parte ya yo no la sé. El tema es que eso vuelve a jurisdicción original de un tribunal de primera instancia. Y vuelve Peña Antonio, que es el que fuera ministro de la Fuerza Armada, ¿no? Y de la Fuerza Aérea, que fue donde comenzó la operación. También el coronel Carlos Pichini Núñez es director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea y el empresario Daniel Aquino Hernández. También fueron descargadas las empresas imputadas, cuatro de Business Group y Magikor. Esas empresas, como vuelve a juicio original, todas esas empresas también van dentro de la acusación. O sea, no fueron solamente esos tres implicados, sino también las empresas. Bueno. Se abre el telón de nuevo. Sí, ese juicio vuelve a sus... Yo decía, incluso cuando se emitió la sentencia, y después yo pensé para mí adentro, podría ser un tremendismo mío pensar o decir eso, pero lo dije en un comentario general que hicimos cuando se hizo, y yo decía, como que es muy simple. Como que es muy simple. Es el mismo tema del caso Odebrecht-Georgi. Es muy simple. Es muy simple que después de 14 acusados, de una acusación tan voluminosa, de 14 acusados, de una autoincriminación de la empresa de haber pagado los sobornos, la empresa llegó a un acuerdo y eso es prácticamente posible, paga el doble, o sea, el duplo de lo que ellos admiten que pagaron en sobornos, está contemplado en la ley, lo pagan, hace un acuerdo de pago, y entonces la empresa no está en juicio, pero está en proceso 14 personas inicialmente implicadas, de los cuales finalmente quedaron 8, porque 6 de ellos le dieron un no al lugar en el proceso de instrucción. Todos fueron prisioneros por 3 meses en medida de coerción, todos fueron enviados a su casa, después cuando se varió la medida de coerción, todos acudieron a los juicios, a los procesos, eso también es importante consignarlo, que aquí que se habla tanto de la necesidad de la prisión preventiva, y todos demostraron que ninguno se huyó, y todos acudieron cada vez que había una audiencia y participaron. Después de los 8, implicaron a otro más, y subieron, subió a 9, y después lo sacaron, y bajó a 8 de nuevo, entonces después de esto, ya en el juicio de fondo, descargaron a todos los demás y condenaron a dos. Sí. Y entonces, a los dos que condenan, a uno de ellos lo condenan por enriquecimiento ilícito, no por soborno. Ni por lavado. Pero si tú lo estabas enjuiciando por soborno, ¿cómo me lo condena por enriquecimiento? Hago un juicio por enriquecimiento ilícito. Nadie entendió eso, pero bien, a otro lo condenan acusado de haber emitido los sobornos, pero no hay nadie, no hay ninguna persona sobornada que haya dicho si a mí me dio en los cuartos. Usted no tiene cómo probar que una persona, tú se oye a fulana, a perecejo, a sotanejo, pero o sea, hay un asesinato pero no hay cadáver. Por ejemplo, Temístocles Montaz aceptó en el juicio que él había recibido un dinero y que ese dinero era para la campaña del PLD. Yo lo quise mencionar para no sectorizar las cosas, pero cada uno buscó las formas de su defensa y logró en su momento o que descargaran a unos o que condenaran a otros. Yo lo que digo es y traigo a colación lo de Temístocles de que, bueno, ok, yo lo recibí pero ese dinero no lo usé yo. Ese dinero estaba destinado a la campaña del PLD. Y yo era el hombre que manejaba eso y entonces pasaron por mis manos por eso. No era un soborno ni era mío porque no hubo una coacción de soborno. Pero el destino de ese dinero se conoció. Del que no se conoce es el de el que el amigo Rondón que se le acusa de soborno pero entonces no aparece ningún sobornado. Sí. Te digo, es un caso, son casos emblemáticos que van a dar mucho de que estudiar y analizar a los expertos en asuntos de derechos y en asuntos de la justicia en República Dominicana y en el caso de los supertucanos por eso yo decía es como muy sencillo como muy fácil después de todo el aparataje que se montó incluso no fue un tema nacional solamente fue un tema internacional y al final de cuentas quienes hacen la denuncia quienes descubren la investigación son los norteamericanos le pagaron una multa y yo debo que siga trabajando pero a dos manos pues. Sí, pero le pagaron. Sí, está bien. A nosotros no nos han pagado. No, pero ellos alegan en el tema del pago ellos alegan algo que el gobierno hasta este momento no ha podido rebatir y es el hecho de que ellos tienen cinco obras aprobadas que las tienen en stand-by y no pueden hacerlo si ellos no tienen ninguna culpa porque llegaron a un acuerdo número uno. Número dos que ellos alegan Pero el acuerdo con Odebrecht y la República Dominicana era una compensación por el perjuicio que le crearon al país con el tema del soborno. No, pero a eso voy, a eso voy. La ley dice que si ellos aceptaron que ellos pagaron de soborno 92.5 millones de dólares ellos podían pagando el duplo de eso o sea una cantidad similar más los 92 millones eran 184 millones de dólares pagando esa otra cantidad ellos podían llegar a un acuerdo de compensar al Estado Dominicano por eso. Porque ¿qué tú haces? Tú enjuicias a la empresa tú buscas un resalcimiento económico porque fue una operación económica entonces Odebrecht reclama que ellos no tienen la capacidad para pagar porque tienen mucho dinero retenido en pagos atrasados por esas obras que llegaron a un punto y que la República Dominicana la dejó en stand-by uno y dos alegan también que ellos hicieron una venda en el caso de Punta Catalina específicamente sobre una cantidad de dinero que ellos dicen que sobrepagaron para terminar y entregar la obra y que ellos están buscando una compensación de ese dinero incluso ellos hicieron unos ejercicios contables de que eran tanto una parte la suman ustedes una parte la sumimos nosotros estaban hablando de cuántos millones de dólares entonces el acuerdo que ellos llegaron es que ellos tenían que pagar 30 millones de dólares al año para compensar eran 3 por 180 6 años pagar 30 millones de dólares y con eso cumplían ellos tienen un atraso de dos años en ese pago pero ellos lo tienen jurídicamente sustentado ante la autoridad de que si me pagan esto pues yo tengo dinero para pagarte lo otro porque nosotros llegamos a un estado de una situación económica por todo lo que tuvimos entonces ellos lo han sustentado el estado es que no ha tenido la forma de revertir esa situación por lo que te quiero decir un escándalo tan grande llegó como a un final tan simple como que entonces cuando uno ve lo de los super tucanos uno entendía tanto tiempo años y años y años y debatiéndose esto y que si fulano y que si perencejo aquí se acusó y se circuló versiones que involucraron bueno yo tenía tas de confianza de ti porque tú una vez viniste con un avioncito jugando aquí bueno no pero la verdad es esa uno dice como terminó tan simple un episodio tan espandoso parecía una novela de terror y terminó en un paquito de la pequeña lulu de la pequeña lulu tenemos que ir a la pausa regresamos en breve el rumbo de la tarde y y Gracias.